Gloria Trevi se viste de luto, una persona clave que la lanzó a la fama, acaba de perder la vida. El día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close App, te contamos todos los detalles, así que quédate con nosotros hasta el final. Amigos, en el momento que escuchamos el nombre de Gloria Trevi, inmediatamente relacionamos cualquier tipo de noticias con algún escándalo. Y es que para nadie es un secreto que toda la trayectoria de Gloria Trevi se ha visto envuelta en un lío bastante grande donde ella ha dejado muy mal parada su imagen. El día de hoy volvimos a ver el nombre de Gloria Trevi como titular de muchísimos medios de comunicación. En el momento que nos pusimos a investigar, nos topamos con una noticia que nos destrozó por completo el corazón. Gloria Trevi se vuelve a vestir de luto, sí, pero en esta ocasión gracias a alguien a quien le teníamos muchísimo respeto dentro del mundo de la música, tanto tradicional como regional. Nos acabamos de enterar que el señor Servando Cano acaba de perder la vida a sus 88 años. Se habían dicho y generado varios rumores que esto se debía al tema de la afección respiratoria, pues presuntamente él habría salido positivo hace algunos días. Sin embargo, su hijo salió a desmentir esto y nos confirmaría que la partida de nuestro queridísimo Servando Cano se debía a raíz de un paro cardíaco. Gloria Trevi, al conocer esta noticia, pues salió inmediatamente a través de sus redes sociales a darle un último adiós al señor Servando Cano con el siguiente mensaje. Mi querido Don Servando, gracias infinitas por su apoyo, incluso en momentos muy difíciles. Por darme trabajo, pero sobre todo cariño, el cariño de su querida familia. Por darme su amistad y sus consejos. Le mando timbres postales al cielo y sé que su familia encontrará consuelo en su recuerdo. Amigos, en este punto, pues me toca hablarles que el señor Servando Cano fue una de las personas que impulsaría la carrera de Gloria Trevi para que esta cantante llegara a la fama. De hecho, en el momento que Gloria Trevi firma contrato con Cerca Producciones, pues el señor Servando estaba trabajando ahí, pues hicieron y entablaron una bonita amistad. Al punto de que fuera de las horas laborales, pues Gloria Trevi y Servando Cano mantenían una relación de amistad completamente excepcional. Al punto de que Gloria Trevi era invitada en muchas ocasiones a reuniones familiares. En una de esas ocasiones, pues el esposo de Gloria Trevi, el señor Armando, fue raptado en contra de su voluntad. Y una de las personas quienes estuvo ahí presente dándole todo el apoyo posible fue nada más y nada menos nuestro queridísimo Servando Cano. El se destacó por más de 50 años como representante artístico de muchísimos cantantes a quien nosotros reconocemos eternamente. Entre ellos, pues hay personajes reconocidos a nivel histórico quienes confiaron en las labores de Servando Cano. Entre ellos se destacan el señor Juan Gabriel, nuestra queridísima Rocío Durcal y hasta el mismísimo Vicente y Alejandro Fernández confiaron en él. En el momento que Servando Cano comienza su trayectoria en el medio artístico fue después de que él estaba trabajando con un banco. Y pues aquí lo contratan Ramón Ayala justamente para empezar a manejar los Relámpagos del Norte. De hecho, pues Servando Cano siempre se destacó por representar a grupos de música regional. Hasta el día de hoy, pues era el máximo representante del grupo musical Los Tigres del Norte. Esta agrupación fue una de las primeras en anunciarse para darle la despedida al señor Cano diciendo lo siguiente. Hoy despertamos con la lamentable noticia de la partida de un gran amigo y hermano. Parte de esta familia conformada por Los Tigres del Norte. Nuestra historia no sería la misma sin Don Servando Cano. Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y allegados, deseándole mucha fuerza. Servando siempre serás uno de nosotros, descansa en paz. Servando Cano pues era muy admirado dentro de las representaciones de artistas. De hecho, pues él tuvo la oportunidad de darle cierto protagonismo a Jenny Rivera cuando apenas se estaba comenzando. El trabajo de Servando Cano pues llegó hasta ganarse una estrella en el camino de la fama de Las Vegas Nevadas. Él cada concierto o mejor dicho, cada evento que agarraba pues era un rotundo éxito y rompían récord en venta de entradas. Amigos, los invito pues a pronunciarse con un mensaje para este queridísimo representante y darle un adiós con muchísimo amor. Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.